La sorpresa que se llevó Telefe tras el debut de Amor de Familia. El canal de televisión puso al aire la nueva telenovela turca y pasó algo increíble. Desde hace un tiempo que Telefe apuesta fuerte por las telenovelas turcas, ya que el público argentino se deja atrapar por este tipo de historias que no solamente muestran la típica trama romántica, sino que también reflejan la cultura y costumbres del país. La nueva propuesta es Amor de Familia que sorprendió con la respuesta de la gente. La nueva tira de Telefe arrancó hoy a las 17 horas con el pie derecho, ya que solo en su debut mantuvo los números de Arkay, la anterior apuesta que hizo furor en la pantalla chica. De esta manera, el canal de las pelotas pasó al frente en las mediciones de este miércoles. Telefe se encuentra muy cómodo en el ratín de las tardes, ya que vence, con todos sus programas desde el noticiero de la gente, Corta por lo sano, Nuestro Amor Eterno, hasta Amor de Familia. Esta última midió 8,3 puntos, mientras que Bienvenidos a Bordo, conducido por Laurita Fernández, apenas alcanzó los 5,5. Además, la telenovela que es una adaptación de Sameles, un drama británico, se ubicó primer en su horario y con gran ventaja incluso después de Laurita, ya que compitió con Momento D y volvió a ganar por casi el doble. A la tarde de Karina Masoco, tampoco pudo darle pelea, y solo consiguió 2,1 puntos. Punto de qué se trata la nueva apuesta de Telefe. Punto la protagonista de Amor de Familia es la actriz Azal Kaya, que con 31 años es una de las figuras más conocidas de su país, y ya protagonizó series como El secreto de Feria, Maral, Genko. La novela que ahora emite la señal de televisión, fue filmada en 2017, consta de 70 episodios, y logró conmover al público de varios países. En la trama, Azal personifica a Phyllis, una joven de condición muy humilde, quien se hace cargo de la crianza de cinco hermanos menores, y también de contener a su padre tras el abandono inesperado de su madre. Ella trabaja hasta el cansancio para obtener dinero y sacar adelante a su familia. La protagonista cree que en su vida no hay lugar para el amor, hasta que conoce a Varys, quien se vuelve loco de amor con ella y hace de todo para conquistarla. La historia ya es muy popular en plataformas de streaming, y por eso Telefe apuesta a lo seguro con esta elección.